Oigan, cada año muchos de nosotros nos planteamos metas, sueños que deseamos cumplir o cosas que queremos conservar, pero ¿cómo volvemos esos deseos una realidad? ¿Cómo los materializamos para orientarnos? Se encuentra con nosotros Erika Pabón, psicoterapeuta, que es de casa. Gracias, Erika, por acompañarnos. ¡A ver, Erika! ¡Bienvenida! Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que muchas veces vamos por la vida continuando y no sabemos ni siquiera hacia dónde dirigirnos, pero sí queremos obtener dinero, material, o sea, cosas laboralmente queremos crecer, pero ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Entonces yo lo utilizo muchas veces para coaching, el tablero de la visualización, que es el Vision Board. Entonces es importante que nosotros empecemos a identificar las imágenes. ¿Ustedes sí saben hacia dónde quieren su vida? Sí. Sí, tienen muy seguro, porque muchas veces llegan a consulta y me dicen, yo no sé, o sea, tengo un rollo en mi vida, un rollo mental que ni siquiera sé a dónde dirigirme. Eri, bien dicen que si pasa por tu mente, pasa por tu vida, pero a veces que no sabemos pedir las cosas. Por eso, imaginándolas, o digo, teniéndolas así como en fotografías, tú programas a tu cabeza para que suceda. Exacto. Tú sabes lo que quieres pedir. Yo la neta es que voy improvisando por esta vida, no planeo nada. Capir, ¿esto quieres? No planeo nada, sí. Primero, muchas veces hasta cerrar los ojos, ponerte en un lugar cálido que te guste, aromaterapia, lo que quieran, pero identificar qué es lo que quiero en mi vida. Es más, si no sé lo que quiero, anotar lo que no quiero, lo que ya no quiero. También eso va cambiando, hay que hacerlo periódicamente, porque lo que quieres ahora quizás no es lo mismo que dentro de cinco años. Mira, Paz, si hicieras, por ejemplo... Hay que ir actualizando esto, ¿verdad? Exacto, entonces podemos... No, yo ya, ya, tengo tres, ya. Buscamos imágenes, las imprimimos, las recortamos, y empezamos a poner, de hecho, hasta pueden poner como un título de gracias, vida por, como si ya es algo que ya lo obtuviste en presente. Y de estas imágenes, ¿qué les parece si empecemos a escoger? ¿Qué les gustaría? ¿Qué escogerían por cosas que quieren? Ven para Cary, ven para Cary. A ver, Paz. Yo quiero esta. Uno por uno, todos al mismo tiempo. Siempre quise poner una tienda de maletas. Ah, muy bien. Yo muchísimo amor. Te voy a poner acá. Con pareja. Ahí está. Yo... ¿Un bebé o qué? ¿Un bebé? Ahí, con ojos azules. De preferencia rubio para que no sufran en la vida. Yo quiero paz. Si tú eres muy feliz. Yo pondría viajes ahorita, entonces empezamos a pegar, pero también hay que poner, no tampoco saturar un collage que esté saturado y tu mente solo ve un manchón, sino vea cosas específicas para que tu mente identifique y se enfoque en lo que quiere lograr. Ahora, Eri, una vez que se hace este... ¿Cómo le diría? ¿Tablero de visión? Tablero de visualización. De visualización. ¿Dónde lo ponemos? Es importante poner el lugar que tú lo veas diario, porque muchas personas hacen... Le toman foto, lo dejan en su celular y nunca lo ven. O sea, nunca entran a ver a sus archivos. Entonces, sí es importante que lo ponga enfrente en mi cuarto o en algún lugar. Lo tienes que ver todos los días. Exacto. Se los prometo que de verdad, o sea, fuera de que creer que es ley de la atracción o no, para mí, hasta como psicoterapia, es enfocar mis sentidos y mi visión hacia lo que quiero. Entonces, tenemos tanto aquí que de repente decimos, ¿cómo atraje esto? Bueno, pues, es hacia donde me estoy dirigiendo. Estoy poniéndole un camino a mi vida. Entonces, vamos a seguir poniendo. ¿Qué les parece? Porque ya no queremos bebés. Yo, por ejemplo, ya no quiero bebés. No, pareja, yo sí, vamos a poner. Puede ser como crecimiento personal. Exacto. De alguna forma es lo que yo quiero. Laboral o personal. No quiero, quiero, sí. Ahí vas a terapia, entonces vas a crecer. Yo quiero ver a mi hija graduarse de la prepa. Ah, muy bien. Bien, 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 muy bien. Yo también quiero graduarse de la prepa. Sí, sí, sí. ¿Bebés pusiste o se cayó? Yo puse un bebé allá, sí. Por lo menos que uno de los tres se me gradúe. Uno, por lo menos uno de tres. Yo digo que sí. Y más gente que se te gradúe, pero del CEPAT. Ah. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Y vamos por áreas, ¿no? También salud, hay que poner una imagen como ejercitándote del amor. Yo muchas veces les pongo, como es parte de las áreas de vida, que también pongan a alguien que admire mucho. O sea, no sé, por ejemplo, admiro mucho este conector, este comediante. Entonces, de repente, lo pongo ahí y es alguien que yo me veo obteniendo este premio, ¿no? Ok, ok. Entonces, pongo ese premio, ¿no? El que toca. O sea, por ejemplo, a Messi cargando la copa del mundo. Exacto. Entonces, puedo poner algo, pero vinculado hacia lo que yo hago. O sea, tampoco voy a poner, por ejemplo, yo no tengo nada de chef y no voy a poner un chef y no tiene nada que ver conmigo. Y diga, ay, que te inspire en lo que a ti te gustaría hacer. Y hacia algo que sí vamos. Si quiero, tengo la ilusión de poner algún negocio. Por ejemplo, a mí me pasó que puse, en ese entonces, hace cuatro años, puse un libro, puse conferencistas, puse otras cosas y de repente llegaron y me dijeron, oye, ¿no quieres hacer un libro? Y yo dije, ay, mira. O sea, ¿y no quieres dar conferencias? Y sí doy conferencias. O sea, todo lo que puse allá, empecé a dirigir mi vida. Es que sí, es bien importante. Pero es importante que lo pongamos también corto, mediano y largo plazo, sin poner todo al mismo tiempo. O sea, justo así, no, como lo hicimos. No, así está bien, pero no es más saturado. O sea, que lo podamos ver. Ajá, todo es el programa. Que lo pongan, pongan palabras, que te inspiren, todos. Todos hemos tenido este tipo de trabajo interno, que lo hemos hecho. A mí me pasó que veía una fotografía de un hombre con barba y una niña y un niño. Esa era mi fotografía. Y me dormía con ella, me dormía con ella y decía, esto va a pasar en mi vida, va a pasar en mi vida. Y después tuve a Lisa, Lucio y la barba. Y justo en la fotografía se parece a mí. Y te empezó a salir barba. Y de hecho tengo ya mi gote. Pero en serio, aquí, aquí. Exacto, es más, cuando ustedes quieren comprar un coche, de repente les pasa que ven muchos coches cuando van manejando, ¿no? Entonces, porque ese es el enfoque que tengo en mi mente. Y eso que atrajo Lau, pues bueno, podemos atraerlo en diferentes cosas. Y de verdad, obviamente no nos podemos frustrar a decir algo largo plazo, lo pongo a corto plazo. Pues evidentemente si pongo cosas de cuatro o cinco años, pues le doy ese tiempo. Pero también es bueno que cada año vaya modificando, porque esto ya lo logré, entonces lo modifico con esto. Y lo tengamos ahí presente. Porque nosotros vamos identificando las herramientas que nosotros tenemos para alcanzarlo y lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias. Hay que hacerlo justo. Hay que hacerlo justo para iniciar este 2023. Es un estímulo. Es un estímulo, muy bien.